¿Quieres bailar? Pues vamos bailando chiquita ¿Por qué lloras tanto mi amor? Si yo estoy vivo todavía Desde que tú me dejaste Chiquita, ¿por qué lloras tanto? Chiquita, ¿por qué sufres tanto? Mientras yo vivo, siempre te amaré Mientras yo vivo, siempre te amaré Siempre te amaré Guarnico, Imanichia Kingi Guarnico, Imanichua Kangi Causa y Pachaca, Cantacuyasami ¿Por qué lloras tanto? Chiquita, no te sientas sola Chiquita, ven a mi ladito Porque en Navidad, siempre hay que triunfar Porque en la vida, siempre te cantaré Y para mi chiquita, si se imaginara Cuy saco, amaya kirichu Cuy saco, se amuñu kakuchu Sumai manata, canmataki sammi Sumai manata, canmatuishu sammi Ahí te va mi amor Ahí te va mi amor No te pongas triste Solo la canción dice Ay mi amor Cómo decirte que te quiero Y cómo decirte Ven a mi ladito Quiero abrazarte Sentir el calor Chiquita, por qué lloras tanto Chiquita, por qué sufres tanto Mientras yo vivo Siempre te amaré Mientras yo vivo Siempre te amaré Mientras yo vivo Warmi iku Imanish huakangi Warmi iku Imanish chakinggi Kauza y pachaka Cantaku ya sammi Puri urazka Iskaya Mikasu Eso sí Cantaku ya spami Warmi iku Amaya kirishpaña Chiquita, no te sientas sola Chiquita, ven a mi ladito Porque en la vida Siempre hay que triunfar Porque en la vida Siempre te cantaré Y para Patricio Rejo Kauza y pachaka Amaya kirishu Kauza y pachaka Chiquita, no te sientas sola Tumai manata Ganmatekishami Tumai manata Ganwamitushusha Esto es Desde los estudios De William Saruman ¡Y nos vamos!